¿Cómo están amigos? Este 7 de enero por ahí nos vemos en el ejido Llano de Azúa de Palmillas, Tamaulipas En el festejo de la señora Ángela Villanueva Lugo A eso de la 1 de la tarde por ahí Sale una bonita cabalgata Lo que es del 6, el ejido 6 de abril Hasta Llano de Azúa A eso de las 3 de la tarde por ahí será ofrecida Esa rica comida de rancho Ya que no puede faltar Y a eso de las 6 de la tarde por ahí empieza el bailongo Con el farafara hermanos flores Y ahí nos vemos en este 7 de enero del 2022 Por ahí nos vemos grabando este bonito festejo La señora Ángela Villanueva Lugo Por allá en el ejido Llano de Azúa de Palmillas, Tamaulipas Dios me lo desliga mucho Y a repulgarse